Soy Joaquín Correa, vengo de la Escuela de Paraíso, la ESC. Lo que más me gustó el recorrido fue los brutales. Fue la primera vez que vine y todo es muy bueno. Es una experiencia buena porque aprendimos muchas cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó? Los brutales. Bueno, gracias.